Volví a llamarte sin que tú me hables, te quise de verdad, por eso es normal que yo te extrañe, 9-5-A. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Contigo me siento tranqui, tranqui. Tú estás más dura que los temas de Daddy Yankee, estoy más seguro que es un carro con su parking, por ti yo voto todos los Benjamins de Franklin, y pa' carajo las que hablen de ti. Yo te conozco y yo sé que eres pa' mí, y todas esas baby las bicheo, relaciones deteteo, y en menos de una semana no las creo. La soltera pa' mí. Y si te ríen me río, solo por ti sonrío, yo siempre te he querido y por nadie he sentido, lo que por ti he sentido, tú me quitas el frío. Mira, dime, dime si este amor es mío. 9-5-1. 9-5-1. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Otra canción que te escribo, pa' que te quedes conmigo. A Dios pongo de testigo, que si te vas yo no vivo. Y aquí seguiré amándote porque en mis sueños te puedo ver. El del corazón roto. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Le canto al alba cuando escucho tu voz, báilame y tana que esta noche es de los dos. Le canto al alba cuando escucho tu voz, Porque en esta vida es más importante lo que se hace, no lo que se dice. Y nosotros lo estamos haciendo. El del corazón roto. 9-5-1. Mira, dime, Frank, cabrón. El dúo galástico. Estos 9-5 hasta que me maten. La soltera pa' me.